Porque ustedes y yo ya decidimos en 2018 que queríamos la transformación de nuestro país, porque decidimos buscar cómo frenar a los gobiernos del pasado que endeudaron, que desgastaron a nuestra sociedad. Porque ustedes y yo decidimos poner nuestros brazos de trabajo para ser un gran equipo, porque sabíamos que no necesitábamos esos encargos para involucrarnos en la transformación de nuestro país desde años atrás, antes de llegar a 2018. Porque tuvo que crearse este gran movimiento que le diera la posibilidad a la gente joven de ocupar estos espacios. Porque tuvo que crearse este movimiento para que pudiéramos organizarnos y que la gente que es del pueblo, como yo, como tú, los ciudadanos organizados, pudiéramos ocupar estos espacios. Eso es lo que les ha dolido a los políticos tradicionales, que es la ciudadanía organizada la que está ocupando estos lugares. Porque las mujeres teníamos que empezar a ocupar estas responsabilidades, porque nunca se trató de falta de capacidad ni de talento, sino de oportunidades. Que nos den una y demostramos de lo que estamos hechas. Porque ustedes y yo sabemos que la vida nos puso a prueba con esta pandemia. Y reconocernos tan frágiles como sociedad permitió vernos tan fuertes cuando somos capaces de trabajar en conjunto, de agarrarnos como un solo equipo, como un solo trabajo. No se trata de pensar igual, sino de sumar en objetivos en común. Y el objetivo es muy claro, se llama México, se llama Puebla. Porque ya pudimos demostrar en estos dos años que se pueden tener gobiernos honestos, que se puede combatir la corrupción, que se puede construir la paz, que podemos recuperar la confianza entre todas y todos los que habitamos aquí. Por eso quiero que me acompañen el próximo 6 de junio a votar 3 de 3 por la esperanza. Por eso quiero que me acompañen a que seamos mujeres y hombres libres de este territorio municipal, de este territorio nacional, las que escribamos nuestra historia. Por eso quiero que me acompañen el próximo 3 de junio a votar 3 de 3 por la transformación, por la esperanza.